Mira Chango, chulo un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad, te tengo que preguntar ¿Me lo dejas o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar, contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar, oh no Perdona pero tengo mis motivos, no, no, no En el juego del amor mucho perdido, así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Qué te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Este es mi mejor momento, si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo, cada loco con lo suyo No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Mua Mua